A esta caldera domusa le ha surgido un problema de corrosión en el boiler. El boiler está hecho con chapa por fuera y por dentro hay unos tubos de cobre que van rescatando el calor o traspasando el calor de lo que es el primario al agua caliente. Y las tuerquecitas que veis verdes han ido perdiendo algo de agua y ese agüito ha ido destrozando todo. Y claro, hay tuercas que no se pueden aflojar. Si lo intentas aflojar, pues destrozas todos los tubos. Y como veis, ya he intentado calentarlo para aflojarlo antes. Pero hasta que no se ha vaciado bien la caldera, no me voy a atrever a darle el calor que le hace falta. Porque con un poquito de agua dentro del boiler no te deja conseguir la temperatura necesaria. Así que en esas tuerquecitas, pues le vamos a aplicar más calor. A estas de aquí no, porque están demasiado cerca de la válvula de 5 vías. Y como dentro hay piezas de goma, pues me la puedo cargar. Eso lo haremos fuera haciendo contratuerca. Pero primero lo que voy a hacer es calentarlo. Y calentarlo de forma especial. Que se quede al rojo vivo. Pero no la tuerca, sino también lo que es el arroz con barche. Porque una vez que el óxido de hierro llegue por encima de los mil grados, No sé, porque yo no lo he probado, para qué temperatura se queda. Pero sé que cuando se queda rojo cereza, ya se afuera. Y con facilidad. Entonces, en esta he conseguido la buena temperatura rápido. Pero bueno, ha sido con muchos minutos dando calor. No solamente esto. Mira, ahí está, el rojo cereza. Bueno, si hemos conseguido esa temperatura, ya se va a poder aflojar. Vamos a abrirla de dentro. Lo que me retrasa es que esté goteando. O que el boiler tenga agua dentro. O sea, hasta que no se evapora el agua del boiler, Lo único que hago es gastar gas. Gastar gas, gastar gas y esperar. Intento que no haya ningún cable alrededor. Importantísimo. El tubo de arriba del árbol de subidas se ha derretido. Ese también le voy a tener que cambiar. No, no ha cogido el rojo cereza. Todavía tenemos que darle más. Mira, 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 mira. Mira, todavía sigue goteando algo. Pues esto es esperar otra vez. Esperar otra vez. Oh. Esto es tedioso. Bueno, al cabo de varios minutos. Grande le caña. Al final lo conseguí. Y la tuerquecita, mira, al rojido vivo. Bueno, pues le arrimo la llave fija. O la llave inglesa de estas que sean fuertes. Que no sea de los chinos. Y al final, pues se afloja. Vamos que se afloja. Bien colocadita. Y al final fue. Perfecto. Bueno, espero que les haya servido de experiencia para ustedes. En caso de que se encuentren en la misma situación. No se olviden de...